Este es un podcast de RPP. Mujeres de Cambio. Creciendo en Igualdad, mejoramos como sociedad. Y hoy la historia con la que vamos a empezar en Mujeres que Inspiran es justamente, mira, la vida de la doctora Elvia Barrios. Ella es la primera mujer en presidir el Poder Judicial en la historia del Perú. Ha sido de más catedrática de la Academia de la Magistratura en el curso Protección Frente a la Violencia Familiar. Un tema tan importante y tan coyuntural en nuestro país. Y de su propia voz vamos a escuchar cómo enfrentó los estereotipos de género en su carrera profesional, sobre sus viajes que realizó en plena época del terrorismo y cómo se sobrepuso a esos momentos críticos. Esta es su historia inspiradora. Adelante, Elvia. Muchas gracias. En primer lugar, mis felicitaciones al Grupo RPP por sus 58 años. Y en segundo lugar, agradecer este espacio que me permite compartir parte de mi historia de vida. Son pocos momentos en que nosotras mujeres que hemos escalado en determinados escenarios tenemos la oportunidad de transmitir nuestra historia de vida. A menudo se nos conoce por el trabajo que realizamos, por aquello que representamos, pero no qué cosa hay detrás de esa mujer que está detentando en un momento determinado un espacio de poder. Bueno, para empezar y para que me conozcan, quiero decirles que yo nací en un pueblo muy lejano llamado Huachos en la provincia de Castrovirreina, departamento de Huancabélica. Soy huancabélicana. Desde muy pequeña me gustó mucho la literatura y la poesía. Y eso marcó mi vida. Sobre todo, mucha literatura que me motivó, sirvo alegría fundamentalmente en el mundo de Sancho y Ajeno, que me motivó a seguir el sendero de la justicia. Y empecé a estudiar y mi primer reto, siempre supe que tenía que ser abogada. Mi primer reto fue ingresar a la Universidad de San Marcos. ¿Qué me significó ello? Días de estudio, amanecidas, porque era muy difícil ingresar a la Universidad de San Marcos y más al programa de Derecho. Luego tuve la oportunidad de empezar a trabajar en el Poder Judicial como practicante, luego como oficinista, y ahí empezó la etapa más difícil. Mi padre murió, tenía que asumir responsabilidades económicas y de por medio tenía que sustentar, lógicamente, el grado para obtener el título de abogado. Y tuve que sustentar la tesis y me demandó muchísimo sacrificio. Un gran compromiso y un gran desafío para mí. ¿Por qué un gran desafío? Porque era sumamente complejo titularse en San Marcos. Había un jurado bastante difícil, el que me tocaba. Pedí un mes de vacaciones, otro mes de licencia sin goce de haber, y eso significaba una restricción en mi economía. Y felizmente aprobé y me gradué con la nota de 20. Tuve mención honrosa en San Marcos. Ese fue un primer reto. Pero quiero decirles también a ustedes que, fíjense, ese papelito que marcaba la nota de 20 en el examen de grado, trabajadora yo ya, pasaba en la fiscalía, fue mi carta de presentación para pedir que se me designe fiscal, provincial, provisional. Entonces decía, por si acaso, yo soy graduada, soy trabajadora, me conocían porque siempre me esforzaba bastante. Y me fui a trabajar a Tarapoto, a San Martín. Nunca me había alejado de la familia, pero me tuve que ir a Tarapoto, a San Martín, con enormes dificultades allá. Un mundo machista, era la selva, había muchas circunstancias difíciles de narcotráfico. Estuve unos meses ahí, y la dirección de coordinación de fiscales me dijo, no, usted no puede estar ahí, váyase a Iquitos. Y en Iquitos empezó una etapa un poco más dura todavía, y hay muchísimas anécdotas que contar. Cuando estaba en Iquitos, Maina, éramos varias mujeres. Dentro de ellas estaba la doctora Adelaida Bolívar, que fue fiscal de la Nación, la doctora María Zavala, estaba la doctora Zoraida Ábalos, también trabajaba como fiscales adjuntas provisionales, empezamos. Y era un gran desafío, porque la policía nos miraba con desconfianza. Y hacíamos intervenciones y operativos, operativos que teníamos que ingresar al monte de interdicción al tráfico de drogas. Y muchas veces nos miraba la policía con sorna, porque eran bastante joven, bastante joven. Empecé, me gradué a los 24 años. Y entonces era muy joven y nos miraban con burla, en muchas ocasiones, pensando que no podíamos desarrollar determinado tipo de actividades. Recuerdo mucho que hicieron un operativo para intervenir una embarcación que venía de la zona de frontera trayendo contrabando. Y teníamos, fíjense, que salir en un deslizador en horas de la noche y darle alcance en la frontera. El fiscal provincial, que era mi jefe, va donde la fiscal superior Adelaida Bolívar y le dice, doctora, la doctora Elvia no puede ir, yo estaba de turno. Y Adelaida, una mujer muy empoderada y consciente del rol, y en ese entonces, les estoy hablando del año 1984, de lo que teníamos que hacer, le dijo, ¿por qué no puede ir la doctora Barrios? Porque es mujercita, me dijo el fiscal, en ese tono de protección que tenía. Y la doctora, recuerdo claramente que le dijo, y eso hace la diferencia en el trabajo, la doctora es fiscal y tiene que cumplir su rol. Y me fui a la intervención. Debo reconocer, navegar en el Amazonas en horas de la noche, durante todo un día, para traspasar la frontera en un deslizador. Yo, mujer, sola, con tres hombres al lado de la policía, lógicamente siempre me generaba cierto temor, pero tenía que sobreponerme a ello. Claro que había miedo. Y así podría contarnos el número de anécdotas, pero creo que hay un lugar que me marcó y que tuve que romper, si se quiere, ciertas barreras, vinculadas inclusive a lo que yo consideraba que debía hacer o no debía hacer. Yo me voy a trabajar a Ayacucho y me voy a una fiscalía provincial como fiscal adjunta, pero me envían a trabajar a Ayacucho primero porque me llamaba la atención. Yo soy huancabelicana, había casos emblemáticos como Shurajá y otros casos conocidos, y me dijeron si podía ir y yo les dije que sí, que sí podía ir a Ayacucho. Pero me seleccionaron porque no había hombres que quisieran ir, fíjense, porque era fiscal adjunta, provisional, no tenía un seguro de vida, si me pasaba algo, no había una pensión para mi familia ni nada, era un reto asumir. Sí, nos pagaban viáticos, nos daban hotel, cuatro días para venir a Lima, un poco para desintoxicarnos de esa atención, porque era la época más difícil de terrorismo, 1985. Llegué ahí cuando habían los casos más emblemáticos y tuve casos muy emblemáticos como el caso de Ucayago, caso de Comarca y otros casos también de personas conocidas que murieron en manos de Sendero Luminoso. Tenía que levantarme en horas de la noche, ir a recoger los cadáveres, tenía que salir en Land Rover, en Unimux, acompañada de muchos policías, pero lo primero que me dijeron cuando yo llegué a Ayacucho fue lo siguiente, ¿sabe usted manejar armas? Yo le dije, no, bueno, tiene que aprender doctora, porque recuerde que usted siempre tiene que ir con arma y la última bala, me dijeron así, no sé si de prueba, pero en el fondo creo que había mucho de verdad, porque me dijeron, recuerde que la última tiene que ser para usted, porque si a usted la intervienen o la atrapa Sendero Luminoso, usted va a ser sometida a grandes torturas. Yo decía, me están asustando, me están asustando, no me estaban asustando, me hacían van diciendo nada. Y empecé, me fui en ese entonces, estoy hablando, donde no era tradicional que una mujer manejase arma de fuego, tuve un instructor de tiro y me tuve que ir a una base a que me enseñase la policía a manejar armas, manejé UCI, manejé revólver, manejé pistolas, cargarlas, abastecerlas, desabastecerlas y tengo que confesar, tengo que confesar que tenía mucho miedo, pero también alrededor miraba mis tres colegas que eran hombres que me acompañaban, que también ellos hacían tiro, y todos los policías que miraban para mirar a la nueva fiscal jovencita a ver qué cosa hacía. Y lógico, me sobreponía el miedo y sabía que tenía que superar ese miedo y demostrar que no lo tenía. Y, bueno, hay que decirlo, en esa época las mujeres siempre nos orientábamos a masculinizarnos un poco. ¿Qué pasa, señor? Claro que puedo, pásenme ustedes, ¿no? Para que se nos respete. Pero nunca debemos perder nuestra feminidad, por cierto, ¿no? Pero eran otros tiempos. Y tuve que hacerlo. Y así tendría muchas historias que contar con relación a ello. Pero solamente les voy a contar a ver un poquito de la historia para que vean lo que ahí se pasaba. El día a día, aunque parezca mentira, era la muerte en nuestras vidas. Enterré a varios colegas fiscales y enterré también a varios jueces muertos en manos de Sendero Luminoso. Levanté muchísimos cadáveres conjuntamente con el juez. Muchísimos. Dos mayores que vi fue en el caso Comarca que fueron 59 cadáveres donde tuve que pernoctar en las alturas toda la noche rodeadas simplemente de policías y de puros hombres. Y tenía que demostrar que tenía fortaleza. Les cuento un caso. Siempre lo recuerdo. Tenía que investigar un caso denominado Callara 2. Habíamos ido viajado desde Huamanga hasta Víctor Fajardo a Huancapi y teníamos que quedarnos porque en ese entonces no habían pistas como hay ahora sino que era carretera y trocha. Siempre iba adelante un vehículo la Land Rover donde uno iba que le decían cajón de muerto porque era cerrado y atrás otras Land Rover abiertas generalmente con 20, 25 policías gente de seguridad y iba como fiscal a investigar como secretario se había denunciado la desaparición de personas y iba a investigar porque había habido un ataque a la base de Huancapi de Víctor Fajardo y lógicamente habían muerto ahí soldados y se señalaba que como represalia los militares habían como se llama detenido a personas y no se sabía el paradero de ellas. Fui a investigar llegó en horas de la noche un trato bastante seco sí cortés pero seco distante iba a investigar a todos y recuerdo mucho que yo ávida por conocer los nombres de las personas y le decía teniente ¿cómo se llama usted? Teniente Rata Capitán ¿cómo se llama usted? Capitán Ruso perdón yo no lo puedo llamar Teniente Rata Capitán Ruso su nombre Rata Doctora Ruso Doctora porque no usaban un apelativo y no te daban el nombre bueno me dijeron mañana usted va a salir a las 5 de la mañana me iba a caer a lugares más alejados de mucha troche en ese entonces iba a hacer la investigación y tomar declaraciones ahí y me dice le vamos a preparar un balde de agua caliente para que usted se lave por cierto no llevaba pijama no llevaba absolutamente nada si mi viaje duraba dos días con la ropa que que estaba con esa iba y con esa regresaba a Obamanga así era como teníamos que estar nosotros los fiscales iba con mi secretario Quispe recuerdo y luego de una conversación un poco tensa yo en el ánimo de indagar de averiguar era fiscal me acosté me dieron la habitación del capitán que era un cuarto pequeño que estaba dividido a la cama por un palo con una tela y al lado hay un equipo de comunicaciones a la una de la mañana sentí una balacera y que pateaban la puerta y que había un ataque al cuartel me asusté yo llevaba un arma de fuego lógicamente un revólver y sentí que comenzaban a gritar y sentí que golpearon la puerta y que un soldado se puso en la radio y comenzó a llamar y a pedir ayuda y sentía todo un fuego cruzado por todos lados y yo muerta de miedo de verdad muerta de miedo me paré a un costado y lo recuerdo claramente y decían Dios mío acá me matan acá me matan agarré mi arma y dije si entran acá a este espacio donde yo estoy es para matarme agarré de verdad agarré el arma y dije al primero que entra yo disparo porque mi vida corre peligro y después a los 10 minutos un silencio sepulcran no había absolutamente nada y tengo que decirlo como mujer tenía tanto miedo se me caían las lágrimas de miedo porque estaban atacando para mí y nos iban a matar para mí en ese momento que tuve la necesidad que tenemos todas las mujeres de ser pis y ahí no había absolutamente nada para ello para esto me habían dicho ¿sabe qué? si usted necesita ir a los servicios de acá a un kilómetro hay un silo del cuartel porque era el cuartel de Huancapi y usted le acompaña un soldado y puede ir ahí después de esa balacera de ese ataque yo no tenía ganas de nada pero lógicamente tuve ahí que estrenar esa habitación esa era la realidad que vivíamos al día siguiente 5 de la mañana tocaron mi puerta salimos doctora salimos salimos la están esperando no había dormido absolutamente nada y dije bueno me darán un poquito de agua caliente me llevaron a un bebedero que había agua helada y me dijeron ahí tiene usted el bebedero el caño puede lavarse silusta me di cuenta que se estaba poniendo a prueba mi fortaleza y que tanto podía yo resistir y aguantar agarré abrí el caño metí las manos me eché agua en la cara lógicamente estaba congelada y dije ah que bueno es el agua refresca y despierta me estaba congelando por dentro aprendí a superar mis dificultades mis dificultades luego me enteré que lo que había se había hecho era se había puesto a prueba un plan de seguridad que ellos tenían que simulan que el acto se está llevando a cabo y eso es lo que habían puesto en digamos en acción y no me habían comunicado y por eso es que sentí yo ese fuego cruzado y me dijeron en el camino recuerdo a uno de ellos que era seguridad me dijo doctora durmió bien más o menos le dije hubo bastante bulla y no la despertó me dijo me preguntó por la balacera y le dije claro que si estuve despierta pero supongo que eso es común acá es el día a día no era común no le podía decir oiga me he estado con temor pero había superado tenía que superar mi miedo tenía la obligación de superar mi miedo otro tema bastante gracioso en el que ahí si fue un error mío nosotros viajábamos a Uchurajay porque íbamos a desenterrar el cadáver del guía Juan Argumedo y habíamos viajado todo el día de Huamanga pasamos por por este Huanta y llegamos a Tambo ahí dormimos y yo iba ahí con mi secretaria ahí tenía una secretaria entonces teníamos que caminar varias horas en la madrugada pero yo hay veces que no podía ver bien y tenía mi linterna y prendía mi linternita y el policía los de seguridad porque había adelante iba un grupo el juez estaba ahí yo estaba en el centro detrás del juez y atrás hubo otro grupo de policía de reguardo y eran caminos así quebradas estrechas caminos de herradura y yo prendía a veces la linternita porque me tropezaba apague esa linterna apaguen esa linterna y eso era natural porque podía haber una columna de sendero por ahí y podía atacarnos al ubicarnos y en ese interín me perdí cuando me di cuenta perdí al grupo de adelante y el grupo que estaba atrás conmigo también estábamos perdidos me dijeron doctora ¿por dónde ha ido? no sé pero aparecí en un lugar y de pronto encontré una casa y salieron varias personas siete o ocho personas y dije no se mueva nadie por favor que nadie se mueva y en ese momento recordando los procesos que yo veía yo consideraba pensaba que eran subversivos disfrazados porque sendero utilizaba mujeres a niños a personas y me parecía raro me parecía absolutamente raro que salgan tantas personas de esa casa entonces yo a mi secretaria yo hablo más o menos el quechua aprendí bastante ahí pero mi secretaria hablaba bien el quechua le dije hablas en quechua que no se acerque que no se acerque entonces miraba así donde había un barranco para tirarme porque pensaba que esa era la única forma de salvar mi vida si es que comenzaban a disparar y esa era la realidad y no viví eso yo todas las mujeres y hombres del Perú vivimos eso y entonces en ese momento pasaron como diez minutos de miedo de tensión yo asustada y decía estas personas son subversivas ahorita nos atacan y que había pasado como yo no me acerqué mucho a la choza felizmente que en ese momento vino el otro grupo policial que nos ubicó porque se dieron cuenta que me había separado del grupo y dijeron que ahí había un velorio había una persona que estaban velando y por eso a esa hora en la madrugada salían tantas personas fue un error mío fue un error mío pero así superar caminar horas de horas caminar horas de horas aprender a ver la muerte de cerca todos los días y esconder el miedo y sacar fortaleza y sonreír siempre sonreír gracias y por eso les decía que bueno conocer no solo a la profesional que está delante sino la historia de vida porque yo estoy segura que muchas de nosotras tienen historias de vida enriquecedoras y solamente señalarles que siempre hay que soñar y hay que luchar por nuestros sueños nunca debemos dejar de volar nunca debemos callar tampoco porque hay momentos en los que hay que levantar la voz hay que seguir siempre luchando con la vista y el alma siempre en la altura mujeres de cambio es organizado por rpp escucha más podcast como este en rpp.pe sección podcast y en audioplayer.pe y Gracias por ver el video.